El periodo de verificación vehicular para el segundo semestre del 2015 se ajustará. Las nuevas fechas entrarán en vigor a partir del 15 de julio y concluirán el 31 de diciembre. El objetivo es que los poblanos tengan mayor tiempo para verificar. Originalmente estaba estipulado un periodo de cuatro meses. Hoy la disposición es alargar este periodo de forma tal que los poblanos y las poblanas tengan mayores condiciones para llevar a cabo la verificación vehicular. Dicha ampliación beneficiará a los automovilistas toda vez que tendrán más tiempo para cumplir con este procedimiento. Esos persisten. El objetivo es que cada bloque de dos dígitos tenga por lo menos un mes para acudir a verificar. Y en este sentido iniciaríamos con los dígitos las terminaciones 5 y 6 el 15 de julio. El calendario del primer semestre termina en agosto. Y aunque se empalman, no se prevé mayor problema debido a la infraestructura existente. De esta forma, del 15 de julio al 14 de septiembre tendrán que verificar los autos con terminación 5 y 6. De agosto a septiembre, 7 y 8. De septiembre a octubre, 3 y 4. De octubre a noviembre, 1 y 2. Así como 9 y 0, de noviembre a diciembre. Al gobierno le corresponde generar condiciones para que las y los poblanos puedan acudir a verificar. Y ahora a los poblanos nos corresponderá hacer nuestra parte. De marzo a la fecha se han atendido hasta 3 mil vehículos teniendo una verificación histórica. Ana Celia Lara, TV3 Noticias.